En el retén de la Roma En el retén de la Roma En la ciudad de Herbosillo Había una concentración También pusieron retén Por toda la nación Lo triste es que los transportes Me dijo Redo Le mataron un agente Que le pidiera dinero Le entregó 20 millones Era el precio de su pueblo Pero como era tabuto Lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros Además dos señoritas Lo llevaron a la hiedad Era la última cita Ahí los atribuían Junto con la señorita Desde ese día Y no olvidaba No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalacara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo traigo en vista Usted me llevó por delante Ay lo espero en la revista Ya que tuvo mi banal Ahora toren las avistas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro No me fiel de los amigos Que los desnombra el dinero Y a murió el león de la sierra Vayan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Y el valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Aries No se les vaya a olvidar Gracias, gracias Ahí está la complacencia